El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México desea mantener una relación de entendimiento y amistad con Estados Unidos y al mismo tiempo defender los principios de política exterior del país, por lo que defenderán los derechos humanos y darán protección a los migrantes centroamericanos. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador comentó que el próximo lunes su equipo de trabajo dará una respuesta inicial a la decisión que tomó Estados Unidos con respecto al tema de migración que se vive. Este es el marco en el que vamos a atender este asunto. Amlo Procurar a las Derechos Humanos de Migrantes Cámara con flash y índice hacia derecha No se plantea firma de un acuerdo, no es un tratado, no seremos tercer país seguro. Dimos a conocer un plan por razones humanitarias. México tendrá que definir si acepta o deporta a migrantes centroamericanos que están en territorio mexicano mientras siguen un proceso de asilo para llegar a Estados Unidos. Asimismo, Marcelo Ebrard aclaró que México no deportará a las personas que estén buscando asilo, pues recientemente el país logró la aprobación del pacto por una migración ordenada y segura. Además, recordó la votación histórica que hubo en las Naciones Unidas tras el caso de Avena, para la protección de los migrantes connacionales quienes deberán contar con un intérprete en caso de ser detenidos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!